Chavales, partida empezada, casual Vamos a cambiarnos de personaje Vamos a ponernos Que personaje de mierda Porque un flores, tío, voy a jugar con la pipa y me la pela Vengo a jugar dos ranked Nos han reventado, la verdad No juego más ranked por hoy, me he cansado, me he aburrido Vamos allá, estar en cachimbas Vamos a ver que podemos hacer Vamos a ver si podemos pillar aquí A uno, rápido A ver si con un poco de suerte No, no, no Espera, espera, coño No El tío se la pelao, el tío lo ha puesto igual Que personaje Ojo, tenemos el otro Señora Lo mato Vamos amigo, go to web No, no muere No muere, se ha mirado Pero no muere Le podríamos pushear Sí, vamos a pushearla Joder, tengo uno aquí encima Vale, pues vámonos para azul Tenemos unas maletas No hay nadie aquí Estas maletas tienen azul Está en pasillo ya Increíble Bueno Pasillo el último Vamos, Glass, amigo Un poco de perseverancia Pero por la cara Deberíamos jugar con Glass Glass es un personaje guapo En verdad que se me da fatal Pero Pero una partida rápida De estas, tío Estaría guay Jugar con él La verdad Estaría guay Bueno, pues vamos a defensa Chavales, partida empezada Como bien habéis visto Vamos a grabarla Vamos a pillarnos La escopeta de los alemanes Que quería jugar con ella Esta escopeta Que pega unas hostias Que no tiene sentido Es increíble Además me gusta por la cadencia Tiene muy buena cadencia La verdad Bueno, pues nada Se podría decir ya Amigos Felices fiestas Feliz Navidad Y todo esto Aunque haya gente Que lo dice ya El 1 de diciembre Pero ya de forma oficial 22 de diciembre Yo creo que ya Se puede decir Feliz Navidad Y se puede En este caso Desear Un buen año Un buen próximo año Y todas estas cosas Que se iba a decir Una barbaridad Menos mal que no la he dicho Es que Menos mal que Cuando grabo Yo mismo Cambio un poco Mi mente Y no Soy como soy Porque la madre que me parió Si fuese como Si fuese como soy Si hablase como hablo Buah Si me Estaría mareado Ya En la plataforma No, pero Joder Tengo ¿Sabes? Algunas cosas que No se pueden decir No, pero en serio Feliz año Felices fiestas Que paséis Unas buenas navidades Unas buenas vacaciones Con De navidad Con vuestra familia Con vuestros amigos Con novia Novio Todas esas cosas La verdad Que lo paséis bien Y Yo que sé Tío Y un buen próximo año La verdad En mi vida 2024 va a ser un año Completamente Transitorio Completamente de trabajo Y que Realmente El resultado De lo que haga en 2024 Me vendrá en 2025 Así que bueno Solamente me queda eso Currar En 2024 Como un hijo de puta Le han descubierto Recírete Que putada esto Pero me podría haber cargado El tío Esto Vale Vale Tenemos un tío En la ventana Vale A ver Vamos tío Vale La tengo cerca La tengo cerca La tengo cerca Vamos tío Vamos tío Vamos tío Último te va aquí ¿Tenemos el Fusher? Ah, pues no Pues escúchame Aquí yo creo que es imposible que el tío Se piense que esto es O sea que... Muy bien, muy bien, la verdad, muy bien Así que pues eso Al final La cosa es, yo creo Que tengáis objetivos, que tengáis Algún incentivo para que os sentáis Realizados Y que por la mañana os levantéis Pues eso, pensando en que si haces eso Ese día Vas a poder conseguir Lo que te propongas O lo que tienes en mente O sea, es lo único que puedo deciros La verdad, que tengáis objetivos Que tengáis ambición por cosas Y ya está Y trabajar por ello Trabajar por ello No hay más La verdad, no hay más Tanto con los estudios Como con cualquier hobby que tengas O cualquier... No sé, tío Sé que al final Cada uno Es un mundo, ¿no? Pero es eso, tío Yo que sé ¿Sabes? Entonces ¿Youtube? ¿Cómo lo voy a enfocar en 2024? En 2024 lo voy a enfocar como lo he enfocado este año La verdad No me quiero poner negativo Porque no lo voy a decir Sí, pero realmente es así Pero realmente es así Y es que 2023 Hablando de números Y hablando de analíticas Estadística En el canal Ha ido francamente mal Ha sido Uno de mis peores años Con diferencia Pero realmente yo no lo miro O no No lo miro así Porque No sé O sea Lo he enfocado diferente ¿Sabes? O sea En mi vida me iba a llegar a imaginar Que iba a dejar O O que ya no iba a tener que depender Porque antes era muy fuerte Antes Para que vosotros Os dieses cuenta De cómo era mi obsesión con esto Antes estaba tan enfocado En En esto En que quería que me saliese bien esto En que quería que me fuese tan bien aquí En YouTube En R6 En que quería que me saliesen las cosas en R6 Y conseguir las cosas en R6 Estaba tan obsesionada y tan enfocado en eso Que cuando un vídeo iba mal O cuando una semana iba mal O cuando un día iba mal Ese día Ya era malo para mí Ya no estaba bien Anímicamente De verdad Y este año Sin darme cuenta He conseguido apartar eso Tío Y no tener que depender De YouTube Para A ver Espérate Voy a mandar la tibesa Para Para hacer las cosas ¿Sabes? Ví, 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 ví Ví, ví, ví Ví, 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 ví Ví, 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 ví No, ¿qué haces haciendo Rappel, tío? Puto Te va a pegar un Relaje histórico Entonces, la verdad Lo he utilizado más que nada para distraerme Este año, tío, o sea, me gusta tanto Grabar, me gusta tanto hablar Me gusta tanto comunicar, me gusta tanto hacer esto Que Que no sé Es como que lo he utilizado para distraerme Más que nada, ¿sabes? Como, sí ¿Sabes? O sea, no sé Esto, es que YouTube desde siempre Me ha gustado, ¿sabes? O sea, desde siempre me ha gustado comunicar Desde siempre me ha gustado hablar Entonces, siempre lo he visto como Como un hobby, ¿no? Pero claro Último agente aliado en pie Cuando te gusta algo tanto Cuando te gusta algo tanto Es normal Que intentes, en este caso, exprimir Lo tienes a la derecha Bueno ¿Hemos ganado? Pues sí Que intentes exprimir El máximo de potencial Que tú piensas que tienes, ¿no? Entonces, bueno Por aquí que se oporía, amigos Este año He apartado un poco más He sabido apartar un poco YouTube Sin darme cuenta Literalmente Y he dado enfoque A otras cosas Que en 2024 Tengo que seguir con ellas En 2024 Tengo que seguir trabajando En esas cosas Para recibir Pues toda mi recompensa En 2025 Y ser una persona Joder Ya decente En 2025 Y, oye Poder hacer cosas ya, ¿no? Que es lo que quiero Así que nada Un placer, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós Adiós